Bienvenidos a los que no son de la casa y buen día, como todos los días, a los que compartimos desde la virtualidad esta vez, pero compartimos el cotidiano de construir y vivir esta Universidad Pública de La Plata. Les agradezco que me permitan participar de estas terceras jornadas de prácticas docentes. Es hoy un tema realmente central. Siempre es importante para nosotros los docentes discutir nuestras propias prácticas, pero en este momento estamos hablando de política y estamos hablando de presente y de futuro y estamos hablando de un presente diferente y un futuro diferente. La educación superior siempre va a ser un bien público y social, un derecho humano universal, una responsabilidad del Estado para todos nosotros. Hemos peleado por eso. Han peleado generaciones anteriores y nosotros hemos consumado gran parte de ese proceso, pero lo cuidamos todos los días. La Universidad es un lugar para tener ideas, para discutirlas, para llena de inquietudes, de rechazos, de audacias, de escrúpulos y de esperanzas. Todo eso es el clima permanente de la Universidad Pública. Y, por supuesto, en nuestro rol docente, pero también el de conviviente en esta institución, sabemos perfectamente que la Universidad no solamente forma profesionales, sino que tiene la misión indeclinable de formar ciudadanos. Por eso el dilema, educación presencial, educación a distancia, cómo se construyen los valores, dónde se construyen los valores que necesita un individuo para ser el ciudadano que necesita nuestro país. Esos valores de solidaridad, de tolerancia, de respeto por la opinión del otro, de tantas condiciones que tienen como objetivo una sociedad inclusiva, una patria inclusiva, una universidad inclusiva. La palabra más importante en nuestra universidad es inclusión. Todo gira alrededor de eso, de que la universidad sea una facilitadora, una fábrica permanente de oportunidades para todos. No solo para los que, de alguna manera, llegan naturalmente a la universidad cumpliendo su ciclo, un tramo de su ciclo formativo interminable y a lo largo de toda la vida, sino para los que no se imaginan que la universidad es una herramienta, tiene que ser una herramienta formidable para darle oportunidades, para transformar nuestra patria. La universidad pública es quizá el dispositivo más potente que tiene nuestro país para poder ser soberano, para tomar sus propias decisiones, para construir su propio futuro. El conocimiento con ideología y con formación humana es el insumo indispensable. Por eso la práctica docente tiene una connotación ideológica, social, política, de altísima repercusión en este momento de reseteo y reconfiguración, no solo del escenario, sino de nosotros mismos como institución. Por eso es que, bueno, en estos momentos del modelo universitario, ese modelo que los que suscribimos a la idea de que la reforma universitaria fue la última gran revolución educativa, que al menos se produjo en América Latina, para mí en el mundo, le dio un sentido a la educación, donde la enseñanza, la investigación, la extensión, como prácticas humanistas, eran la base de la universidad. Y me parece que esta es una época de una segunda reforma, en donde si situamos la universidad en el campo que la queremos situar, a mi juicio, en el campo popular, la producción y el trabajo se suman con igual jerarquía, a la enseñanza, la investigación y la extensión. Con lo cual, menudo desafío que todo eso sea el combo de las actividades, de las tareas, de las discusiones que tengamos que transitar cuando reflexionamos sobre cada una de las políticas, en este caso, las políticas de enseñanza. Y bueno, a mí me parece que a ese gran lío, en esta época, le sumamos el coronavirus. Entonces, lo que veníamos trabajando como centralidad, que era cómo construir conocimiento y ciudadanía con rendimiento académico y con posibilidades concretas de egreso, que es la esencia del capítulo que transitamos, rendimiento académico y egreso, al menos a nosotros no nos sirven los chicos que pasan por la universidad sin recibirse. Les puede servir a ellos, pero nosotros que somos actores de esta política académica, institucionalmente académica, bueno, nuestros éxitos son los graduados y nuestros fracasos son los que no terminan. Entonces, el poder pensar todo el tiempo cómo los motivamos, cómo los sostenemos, cómo los retenemos, hacer estas cosas que hemos hecho en la Universidad de La Plata, de extender nuestro calendario académico, de poner materias de verano, de empezar el 15 de enero y terminar el 15 de diciembre, de a los ocho meses de calendario normal, de cursada, sumarle el resto del año, para que el estudiante tenga opciones, tenga alternativas, pueda cursar en el verano, materias de verano, pueda cursar en el invierno, materias de invierno, pueda recuperarlas, pueda recuperar el primer cuatrimestre para no perder la cursada, pueda tener la doble opción de rendir el final o aprobar por promoción, pueda tener tutores, pueda tener tutores en las materias, en el seguimiento de la carrera, los pueda tener en el trabajo final, integrador, diseñar todo el tiempo líneas políticas que le den al estudiante que cumple la única cláusula del contrato que tiene que cumplir, el contrato entre él y nosotros, que es tener la convicción, la voluntad y la fortaleza de estudiar, de sumar conocimientos, de enamorarse de lo que está haciendo, de creer en lo que está haciendo. Bueno, a ese estudiante hay que darle todas las oportunidades y todas las contenciones, no sólo las económicas, esas que también en nuestra universidad nos hemos animado a multiplicar, desde el comedor universitario, el albergue, ese inmenso comedor universitario de más de 10.000 estudiantes, el tren, el boleto universitario, nuestra línea de micros, nuestras becas, bueno, toda esa condición, ese esfuerzo para ayudarlos económicamente, es solamente un poquitito. el gran esfuerzo está en conseguir ese compromiso, esa motivación, que lo involucre con la universidad, de la manera que sea y como sea. Y yo creo que en eso estamos, cuando aparece el coronavirus, y nos lleva a los empujones, porque para hacer muchas de estas cosas, la tecnología es una herramienta fundamental. Y había que apurarse, y ahora nos estamos apurando. y así como en la Universidad de La Plata, bueno, sobre las 2.100 materias que tenían que dictarse en este primer cuatrimestre, hemos conseguido como comunidad, que más de 2.000 se hayan dictado en forma virtual, así como estamos preocupados ahora para que esas materias que se cruzaron se puedan rendir, y los parciales se puedan rendir, y los trabajos prácticos se puedan aprobar, porque el paquete viene todo junto, no es solamente poder juntarlos en un Zoom, y darles una clase, y cambiar opiniones, lo cual es fascinante y maravilloso, pero tienen que validar sus conocimientos, tienen el derecho a validar sus conocimientos, a poder avanzar en su carrera. Y hasta que las cosas se normalicen, este va a ser el, es y va a seguir siendo el gran desafío, cómo avanzar en la virtualidad, del proceso formativo, de un estudiante que busca ser un profesional, de una patria que necesita, de sus profesionales, de recursos humanos formados, no semi formados, eso es en donde el conocimiento se vuelve obsoleto, y caduca a los pocos años, sino de aquel que tiene las herramientas de formarse a lo largo de toda la vida, porque va cumpliendo los ciclos, y nuestra gran obligación docente es ayudarlo a cumplir el ciclo completo, pase lo que pase, tengamos la tormenta que tengamos, y tengamos la peste que tengamos. Ese es nuestro deber, nuestro compromiso, lo digo con esta firmeza, porque sé que estoy hablando con compañeros que sienten lo mismo, que no tienen un trabajo, un trabajo, tienen una misión, y esa es la misión, por eso yo creo que estas jornadas vienen muy bien, primero para comprometerse con el momento, de la manera en que hay que comprometerse, y por las razones por las cuales hay que comprometerse, si lo tenemos muy claro, va a ser mucho más eficaz nuestro aporte a ese proceso, pero también están buenas las jornadas, porque esto se va a acabar, y van a quedar muchas cosas que van a permanecer, que llegaron para permanecer, y la tecnología, la virtualidad, va a estar al alcance de la mano, y además vamos a tener las habilidades para poder usarla, y todos los dispositivos, no solamente los tecnológicos, sino los administrativos, las validaciones académicas, todo va a estar a disposición, ¿cómo los vamos a usar? Yo creo en la presencialidad, por todo lo que charlamos, porque la universidad es muchísimo más que dar una clase, creo que tenemos que vernos, que tenemos que tocarnos, que tenemos que recuperar esa condición de sociedad, de comunidad activa, pero no es una cosa o la otra, es una cosa y la otra, y en ese sentido, los dispositivos tecnológicos, la virtualidad, es una complementariedad de la formación presencial, ineludible, complementariedad, no alternativa, no es una cosa o la otra, son las dos juntas, donde el pibe que no llegó a la teórica, pero la puede mirar por su celular, y escuchar por su celular, o recuperarla después por YouTube, lo puede hacer, donde el docente también tenga esas flexibilidades para no desaparecer, para estar presente aún cuando está ausente, para hacer, en definitiva, queridos colegas, que la universidad, con esta experiencia, sea más inclusiva, más aún, la universidad tiene que estar al alcance, al alcance de, de toda nuestra sociedad, nuestra sociedad tiene que ser la universidad, porque es una herramienta indispensable, para conseguir una sociedad más igual, más ancha en su igualdad, de ahí, la mirada sobre la inclusión, como condición básica, del sentido, de la razón de ser de nuestra universidad pública, es fascinante pensar, es fascinante e inquietante pensar, cómo vamos a vivir después del coronavirus, no la transición, no es que va a haber una transición, a una normalidad, que va a estar, va a ser igual a la que teníamos en febrero, no va a ser así, no va a ser así la ciudad, no va a ser así el sentido de los espacios públicos, no va a ser así el sentido del transporte público, hoy vivimos en una época de contradicciones, donde favorecemos el auto particular, y decimos que no hay que subirse al micro, cuando nuestras conquistas en aglomerados urbanos de densidad, era justamente ir eliminando el transporte individual, las conductas individuales, y promoviendo el transporte masivo, las conductas colectivas, bueno, creo que vamos a volver a eso, de otra manera, y seguramente la tecnología va a tener que ver, si está al servicio nuestro, no nosotros al servicio de ella, no hay una construcción tecnológica, hay una construcción patriótica, un sentido de país, que usa todo lo que tiene a su disposición, y estos elementos y dispositivos están a disposición, bueno, este, no es mía la jornada, es de ustedes, así que, otra vez, gracias por haberme invitado, ojalá que, que estas, reflexiones, completen los disparadores, que de por sí tiene este programa, riquísimo, y, bueno, como universidad, que los tratemos, que los tratemos bien a la distancia, un fuerte abrazo, 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 Gracias.